año de 1977 ahora nos encontramos en este vídeo dando continuación a la primer parte que en la cual les mostré los sencillos ya les he comentado de este vídeo del año 1977 que por el exceso de material que hay en este año sobre todo por la revisión de discos en méxico tengo pues bastantes discos que me son me hacen imposible grabar en un solo vídeo por eso lo he dividido en dos uno para sencillos y otro para discos larga duración y bueno retomando el tema este año de 1977 camilo graba tres discos larga duración los que son rasgos entre amigos y un disco en inglés looking the eye el cual no sale a la venta como tal salieron dos sencillos los cuales ya les mostré uno en alemania y otro en brasil desconozco si en algún otro país habrá salido algún otro disco bueno en este vídeo quiero mandar saludos como ya lo hice antes a todas las amigas de internet con quienes me comunico de aquí de méxico con quienes me veo de otros países con quienes me comunico y bueno muchas gracias a todas y todos ustedes por estar atentos a los vídeos espero sigan siendo de su agrado y bueno ahora procedo a mostrarles los discos larga duración de este año del 77 les mostraré solamente en forma de imagen la portada del disco de canciones en inglés y sus temas y de ahí una serie de discos más muchas gracias amigas y amigos que gustan del gran arte de camilo de este talentosísimo artista que es camilo de este gran ser humano y bueno amigas y amigos veamos ahora estos discos muchas gracias en el fondo musical estamos escuchando el tema el tema don't tell aquí les muestro esta es la portada del disco del disco que no salió a la venta que les comentaba que tuve la oportunidad de conseguir en su formato de disco compacto y que bueno una mala pasada me impidió ahora de poderlo tener y disfrutar me encantaría tenerlo en un disco original es el los temas yo les voy diciendo los los títulos y ustedes den las autorías es don't tell el que estamos escuchando don't say a word que sería amor libre en su versión en español jamie así lo titulan en el disco de alemania jamie my love y bueno en el disco de alemania lo titulan jamie jamie my love en el de brasil jamie my love my love entre paréntesis y en el disco larga duración me parece que lo titulan únicamente jamie como aquí aparece posteriormente fall is love sig me blues special que sería brindo y en el disco de brasil aparece como nothing better posteriormente son one que sería el tema en español alguien only you que sería el tema sólo tú y where are you que es el tema en español que difícil es ser feliz y bueno ahí ustedes aprecian las autorías y la producción como les decía me parece que corre a cargo de fernando arbex ahora estamos escuchando el tema don't say a word bien ahora les presento los discos empezamos por los de españa este disco de marisol editado en este 1977 donde nuevamente incluyen las canciones de los coros de camilo en el tema aquel verano si una paloma y muchachita marí y este disco es de marisol ahora les presento lo que sería el octavo disco larga duración de camilo bueno ese octavo noveno el entre amigos y el décimo dejemos que sea el de inglés este que es el octavo que es rasgos esta su portada la portada de españa y de casi todos los países este disco pues como ustedes ya lo conocerán se abre y viene este póster de cuerpo completo de camilo y posteriormente su contraportada de este disco donde todos los temas pertenecen a camilo blanes cortés con los temas si tú te vas con el viento a tu favor mejor que nadie querido amor mi buen amor más que nunca lo que tu alma esconde estoy desnudo y tú solamente tú bien ahora les presento el disco entre amigos aquí aquí lo tienen en esta su primera edición esta su primer portada con las letras en blanco y bueno aquí apreciamos que también se abre y vemos a camilo en un concierto que no tiene casi nada de público verdad de estos conciertos de camilo donde bueno siempre están abarrotados de gente desde sus inicios y hasta la actualidad cada que camilo da un concierto se presentan estas multitudes de gente que admira y que aclama a camilo por el gran artista que es ahora les presento esta su contraportada y bueno nuevamente yo les digo los títulos y ustedes ven la autoría espero lo alcancen a apreciar bien entre amigos vístete de blanco por qué te quiero por qué te quiero y no celos miénteme y tú querías perdona perdona y criatura mía en este disco que como su título dice es entre amigos pues camino que nos tiene tan acostumbrados a a que la mayoría de canciones son de su autoría en este disco únicamente son dos temas de su autoría porque los demás temas corren a cargo de amigos suyos y bueno este sería su noveno disco de camilo y el décimo como dijimos es el disco de canciones en inglés posteriormente este otro disco que es camilo sexto entre amigos pero ya aquí la portada aparece con estas letras en anaranjado es la segunda edición de este mismo año de 77 presentada en españa se abre y nuevamente está la foto de camilo en su concierto abarrotado de público ahí podemos apreciar a camilo y su contraportada son los mismos temas de la edición anterior de esta segunda edición española y que también se editó en algunos otros países ahora les presento este otro disco que es de portugal este disco se titula grandes éxitos camilo sexto y es de los llamados covers aquí vemos es interpretado por román puy pero bueno se dirán y por qué incluyes ese disco si es de covers pues porque aquí apreciamos aquí apreciamos como incluye las canciones sin dirección y llegará el verano que son interpretadas directamente por camilo cuando era camilo sexto y las incluyeron en este disco de covers entonces al estar incluido camilo en este disco pues ya pasa a formar parte de los discos directos donde hay interpretaciones de camilo y no de los covers que quizás en un video posterior les presente discos con covers de camilo que tengo bastantes de ellos ahora estamos escuchando el tema jamie my love bien les presento este otro disco volvemos al disco memorias en esta presentación de eeuu para el sello pronto que viene siendo casi igual al español pero ahora verán la diferencia también se abre por dentro es el póster la carpeta doble pero miren la contraportada como es los temas son los mismos pero bueno aparece aquí la foto en contraportada y con las letras en color negro y esa es una gran diferencia de contraportada al disco de españa y de otros otros países ahora les presento este disco que es el rasgos también de eeuu del sello pronto igual al de españa este es de carpeta sencilla no se abre y bueno la contraportada y los temas son los mismos de españa con pequeñas diferencias pequeñas diferencias ahora les presento este disco larga duración que es importada este disco es argentino y me parece que así lo editaron desde un inicio sin portada porque es un disco especial para la radio únicamente para presentar las canciones en la radio y entonces lo sacaron sin portada y ahora de este 1977 ahora les presento este otro disco que es el camilo sexto algo más este es el disco de de colombia que bueno prácticamente es el mismo de de españa son los mismos temas de españa y también con muy pequeñas diferencias a los demás discos todos varían en un poco aunque sean pequeñas diferencias ahora les presento este también los super éxitos de camilo sexto también es su presentación de colombia y aquí sus pequeñas modificaciones y esta es su contraportada y aquí apreciamos y aquí apreciamos de las diferencias que tienen estos discos con los demás los temas son los mismos de su presentación en españa de su disco de españa les presento este otro que es el memorias también de colombia y este disco miren su contraportada con la foto en color y aquí podemos apreciar los temas que son los mismos de españa hay un disco en colombia que tiene una canción diferente a la del disco español yo no lo he logrado conseguir aún pero bueno es uno de los discos que aún intento conseguir y reitero la invitación si alguien desea hacer intercambios conmigo alguien que pudiera tener ese disco y des intercambiar yo tengo material de méxico y de otros países para poder intercambiar con quien quiera enviarme discos de sus países y que bueno que yo no pueda tener ahora les presento este otro disco que el entre amigos este es un disco de chile pero aquí bueno las letras entre amigos lo ponen en color amarillo no naranjado como la segunda edición de españa también se abre ahí apreciamos la misma foto del concierto con todo este público y su contraportada y bueno con esas diferencias que se caracterizan entre un disco y otro disco de diversos países ahora estamos escuchando el tema Foolish Love les presento este otro disco que se titula casi no se aprecia los discos de oro de camilo sexto este disco es venezolano y aquí apreciamos su contraportada disco editado en este 1977 en Venezuela ahora les presento este otro disco que es en realidad es el disco rasgos es venezolano también pero aquí en Venezuela en este 1977 lo titulan como mi buen amor y aquí tenemos su contraportada son los mismos temas de España aquí los podemos apreciar es el mismo disco rasgos pero bueno como ya vimos cambia la diferente cambia la portada cambia el título cambia la contraportada ahora les presento este disco rasgos este disco que es de Perú misma portada carpeta sencilla no se abre pero miren la contraportada como es toda en color negro a diferencia de la española que es rosa los temas si son los mismos y este es un disco peruano ahora pasamos a los discos de México les presento este de Lupita D'Alessio ya les di mis razones anteriormente en otros videos por lo cual bueno los discos que encuentro se los presento es esta portada de Lupita D'Alessio desde 1977 lo titulan solamente Lupita D'Alessio y en él nuevamente incluyen el tema no cierres tus ojos de la autoría de Blanes ahora les presento este álbum nuevamente Peret se titula todos sus éxitos es un álbum triple aquí adentro aquí adentro están los tres acetatos los tres discos y bueno aquí apreciamos su contraportada y aquí apreciamos los coros de Camilo en el tema Borriquito y bueno tiene una serie de varias canciones aquí están las mujeres y seguimos con más temas de Peret y aquí está el tercer tema con qué cosas tiene el amor las canciones donde Camilo le hizo coros a Peret ahora les presento este otro disco Reediciones de México de 1977 es la misma portada del algo de mí de España que sacaron aquí en México es un tiraje más corto es difícil encontrar esta portada en México edición de México y bueno las canciones son las mismas de España posteriormente les presento este otro algo de mí que es la presentación de este 77 lo que sería la portada original para esta reedición y aquí lo tenemos y la contraportada que es la misma de los anteriores discos y como el de España los mismos temas también ahora les presento este que también es la reedición del 77 en México para Ariola Eurodisc la cual es la misma portada de España como ustedes pueden apreciar de este disco solo un hombre y la contraportada también es la misma y los temas también son los mismos ahora estamos escuchando el tema Sing Me Blues bien ahora les presento este otro disco también el solo un hombre con su portada original de esta reedición del 77 y aquí vemos a Camilo con esta chamarra de piel de color café y la contraportada si es la misma de los discos anteriores y de la de España ahora les presento este la reedición del 77 o más bien esta si es la edición original del 77 puesto que es similar al español solo lo he encontrado con una sola portada en 77 y que bueno si tiene diferencias con la edición de 73 donde si cambia la portada me refiero a diferencia de los mexicanos aquí tenemos este 77 del Camilo del disco Camilo y donde aquí por ejemplo varía le ponen solamente Camilo recuerden que el otro tenía como una firma Camilo Sexto aunque era la misma foto y los temas pues si son los mismos en este 77 aquí en México sacaron en su en su edición la misma portada de España la anterior era la otra que vimos donde Camilo estaba en la playa eh junto a un bote con una chamarra en color azul aquella que les presenté todas las contraportadas diferentes de diversos países y bueno los temas también son los mismos de España ahora les presento los super éxitos de Camilo Sexto su presentación de México prácticamente igual a la de a la de España los mismos temas también pequeñas diferencias como ya les he mencionado ahora el Jesucristo Superstar Jesucristo Superestrella en su edición de este 77 y este también se abre vienen las fotografías de este Jesús de este año 1977 en esta gran obra de teatro y aún más grande y majestuosa por la dimensión que Camilo y todo el elenco le dieron a esta versión en español ahora les presento el Memorias la edición de México también se abre viene el póster de cuerpo completo que ya conocemos y miren la contraportada que también es parecida a la de Estados Unidos aunque esta tiene más claridad en la imagen pero aquí las letras son en un color rojo o rosa y bueno hacen que se vea muy muy bonita esta contraportada mismos temas de España se los vuelvo a presentar pero bueno aquí se los vuelvo a presentar porque este disco que también es del 77 en México lo sacaron uno con póster con la carpeta doble y el otro sin este no se abre y este ya la contraportada es igual a la española viene en blanco con las letras en color negro y ahora estamos escuchando el tema especial se los vuelvo a presentar también mexicano este se abre y aquí la diferencia es que este también se abre pero ya tiene la contraportada igual a la española el anterior que les enseñe de México que se abre es el que traía la foto en contraportada entonces por eso son diferentes finalmente bueno les vuelvo a enseñar este memorias es el mismo que acabamos de ver solo que la diferencia es que aquí en contraportada le incluyen ya aquí contiene los éxitos solo tú y háblame que son de las canciones que despuntaron de Camilo en este disco que bueno trae grandiosos temas todos pero que despuntaron estas canciones en la radio junto a que será de ti entre otros temas ahora les presento este el disco rasgos que ya es salió en su año normal en 1977 en esta presentación que es sencilla no tiene no se abre no tiene carpeta doble y bueno los temas son son los mismos de España se los vuelvo a presentar pero aquí la diferencia es que este si se abre este si es de carpeta doble contiene el mismo póster de España y su contraportada y su contraportada algunas portadas bueno como vieron en los sencillos y todo algunas están un tanto maltratadas pues porque a través de los años así es como los logro ir consiguiendo y cuando tengo ocasión de poderlos conseguir en mejor estado pues los reemplazo ahora les presento este que es colección de Camilo Sesto similar al que les mostré ya anteriormente de tres discos con esta portada yo una vez tuve este mismo disco pero esta foto que ven abarcaba toda la portada en esta foto toda la portada lo intercambie en mis inicios porque pues lo cambié precisamente por aquel disco que les mostré de tres discos por la diferencia de una canción que yo en ese momento no tenía eran mis inicios todavía no sabía bien de cómo coleccionar los discos y ahora es el único disco que no he vuelto a conseguir amigas y amigos no saben la arrepentida que me di de intercambiarlo en su momento puesto que no lo he vuelto a conseguir bien aquí ya terminó con la música vamos terminando con este video y aquí los temas del disco los temas que se incluyen en este en esta colección de Camilo Sesto que prácticamente pues es la reedición del 76 aquí no incluyen aquí incluyen no cierres tus ojos que ya habíamos dicho que en otros discos de México no no había aparecido y todos los temas que aparecen en este en este disco y bueno también el tema yo también te quiero que igual no apareció en ningún disco de México larga duración de los álbums normales y finalmente amigas y amigos les presento este otro colección de Camilo Sesto aquí Camilo cantando gente de fondo el público Camilo con su micrófono algunas rosas en el piso y este es el colección de Camilo Sesto volumen 2 aunque en portada no lo dice y bueno estos son los temas que incluye este disco vuelven a incluir no cierres tus ojos y también incluyen como haré para entender es la primera vez que incluyen como haré para entender en algún disco larga duración aquí en México bien amigos y amigas espero este video año 1977 en su parte 1 y parte 2 haya sido de su agrado muchas gracias a todas y todos ustedes nos vemos en el próximo video año 1978 y reitero mi invitación a quien quiera tener algún tipo de intercambio conmigo muchas muchas gracias amigos y amigas y hasta la próxima y hasta la próxima nos vemos en el próximo video camisa que nos vemos en el próximo video